El hockey femenino volvió al ruedo las representantes frienses que participan en el campeonato provincial santiagueño de la especialidad. Las frienses, las chicas de la ciudad de Frías, representadas por el equipo de la garra, están compitiendo en el campeonato anual 2018 del hockey femenino provincial. De esta forma entonces, les decía, se ha reiniciado este campeonato luego de una semana sin actividad. Debido a una medida de fuerza adoptada por los árbitros como muestra de apoyo a un colega que había sido sancionado. El último sábado, el equipo friense de la garra cayó ante su similar de las termas de Riondo por 4 a 1. Lo reflejado en el marcador no fue lo mismo en el campo de juego, dado que las representantes frienses, a pesar de jugar sin arquera durante todo el partido, marcaron una paridad total a lo largo del encuentro. Un partido de ida y vuelta, solo la mayor efectividad de la gente de termas de Riondo, marcaron la diferencia en el resultado final. El único tanto que marcó el transitorio empate para las frienses fue anotado por Marianela Villagra. Esta próxima semana se ha continuado con los entrenamientos para seguir con los partidos de la primera ronda del campeonato anual del hockey femenino provincial en la rama femenina. Y las ciudades frías se ven representadas por el equipo de la garra. De esta forma llegamos al final, luego de la pausa publicitaria, más información junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!